¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este episodio en el Bronx con Jesús Benítez, padre soltero y estudiante universitario que nos habla sobre sus experiencias criando a su hijo de cuatro años y de las oportunidades que descubrió en CUNY Fatherhood Academy. Más adelante, entrevistamos a Carla Morrison, cantante mexicana de rock alternativo, quien con su LP Déjame llorar, logró un disco de oro en México y ganó dos Latin Grammys. De regreso al Bronx, conocemos el programa de entrenamiento de viaje desarrollado por la Oficina de Educación de la Ciudad de Nueva York. Allí, Nelson Paulino, quien tiene discapacidades físicas, aprende a viajar desde su casa al instituto gracias al trabajo con su entrenadora María Rocha. Para finalizar, Patricio Lerzundi visita en MeTown a Denis Oler, periodista de origen puertorriqueño, quien habla de sus pasiones y oficios actuales, escritora y chef. Mi nombre es Jesús Benítez, soy un padre soltero. Mi hijo se llama Mason Benítez y tiene cuatro años. Cuando mi hijo Mason nació, quise llorar un poco, quise llorar y estaba bien asustado también a la misma vez, porque en mi mente estaba bien feliz, pero digo, soy padre, bien joven también. Yo tenía 17 cuando me nació. Cuando teníamos a mi hijo, la mamá de mi hijo no estaba lista a ser madre. Y hablamos bien y ella me dio mi hijo. Y terminamos con buenos términos. Mi hijo Mason es muy chistoso y le gusta jugar, le gusta hacer mucha broma y siempre está corriendo. Papi, vamos a hacer esto, papi, vamos a hacer otro. Y me encanta estar con él. El reto más grande de ser padre soltero y no tener a la mamá al lado es no tener esa conexión emocional. Lo que hace falta es el amor que merece el hijo. Eso era muy importante porque cuando yo era pequeño no tenía una relación con mi padre. Mi padrastro me trataba mal y no tenía ese amor para mi padre. Y era algo que siempre quería. Yo quería crear esa conexión con mi hijo. Porque es lo que yo quería más que nada. Ya cuando era padre soltero, yo me di cuenta que nada más trabajaba y casi no estaba con él. No tenía tiempo para hacer esa conexión que me faltaba. Y es cuando ya quería ir a regresar a la escuela. Un día estaba chequeando escuelas para el colegio y el GD. Y la mamá de mi hijo me presentó un flyer con el CUNY Fatherhood Academy. Decía que lo que sabía nada más que era para el GD. Y no sabía que era el programa, de qué se trataba. Y yo les llamé y ellos me llamaron. Que estaba bien, que teníamos que hacer un ornitación por el marzo. El CUNY Fatherhood Academy ha sido aquí por dos años. Y es parte de la ciudad de la ciudad de Young Men's Initiative. Es un programa, un programa que se trata de ayudar a los jóvenes en Nueva York City. Our program specifically focuses on working with young fathers between the ages of 18 to 24 to assist them to improve in areas of education as well as other forms of personal development as well as being fathers. There are many different young men that come to this program. The main thing is that what binds them together is that they're fathers. They all want to do better for their families and for their children. The difference is that there are some young men that come here seeking a GED or a high school equivalency diploma. And those gentlemen are in a program focused on that. You know, that's part of our program is to focus in the mornings on the high school equivalency exam. And then in the afternoons we focus on more fatherhood and men-related issues. And then there are some guys that come here already have gotten their high school diploma or high school equivalency. And they come here in search of jobs, careers, and education, higher education. And many of them enroll into La Guardia Community College as well as other CUNY schools in the city. The experience that I discovered in Fatherhood Academy was to learn how to speak with my mom and my son. How to have patience with her. And they gave me information about the child support, the child support, if something happens. And I, as a father, have my rights. They showed me that there is more than having a GED. And the day when I graduated from this program, I really didn't want to go. And my mom told me, yes, let's go. You know, it's something good that exists and everything. And I went. And that day when he went, I just looked at me and looked at me like this. And I was like, yes, 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 yes. And I was like, yes, 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 yes. And I was really loving it. Now I love school. Actually, I couldn't get to my parents. Yes, yes. And I like that because my son, I think, I'm going to school and he also wants to keep up. And I said, yes, well, if you're going to school, I'm going to school. And I want to do more. Quiero ayudarles a ellos a crecer grande y le quiero dar para atrás a la comunidad. Gracias por ver el video. Hola, yo soy Karla Morrison, estoy aquí en New York para el LAMC. Estamos en el Festival de la Música Latinoamericana acá en New York City. Y pues vinimos a hacer un show, a hacer acústicos, a regalarles un poquito de nuestra música a la gente. Mi música y mi carrera inició hace alrededor de 4 o 5 años de manera muy independiente. Puse un EP. Luego de ahí mucha gente, muchos cafecitos empezaron a pedirme. Luego el cafecito de la otra ciudad y luego el cafecito de otra ciudad más lejos. Y así se fue dando por MySpace. Y luego un día Natalia Furcada se topó con mi música. Me recomendó, me ayudó, me produjo mi siguiente disco. Lionel García, de ex integrante de Sin Bandera, también me impulsó. Y pues nada, de ahí después una cadena televisiva me llevó con su soundtrack con Soy Tu Fan. Y de ahí mucha gente empezó a escuchar mi música. Y todo ha sido de manera muy independiente. Tengo dos disqueras que es Cosmica Artist en Estados Unidos y Discos Intolerancia en México. Pero seguimos siendo independientes. Seguimos haciéndolo todo desde casa. Y pues todo ha sido como una locura. Ya nos ganamos Grammys y todo. Pero todo sigue siendo desde casa, muy humilde y con mucho amor y cariño. Pues en este momento creo que todavía estoy evolucionando. Todavía estoy creciendo. Todavía estoy tratando de entender qué onda con todo lo que está pasando. Porque digamos que el crecimiento de mi proyecto ha sido como muy rápido. Y tengo que estar como catching up todo el tiempo. Pero bien, creo que estoy en un momento muy lindo en mi vida. Estoy muy agradecida con Dios por tanta bendición y por el gran equipo que me ha dado. Y ahorita estoy en un momento donde quiero seguir componiendo, quiero seguir siendo yo. Quiero seguir haciendo la música que hago, que es desde el corazón. Y pues, no sé, seguir conociendo a otra gente, seguir colaborando, seguir yendo a este tipo de conferencias. Y de todo tipo, ¿sabes? Estoy creo que todavía en crecimiento como mujer y como músico. Ha evolucionado bastante, muy al pasito, muy al pasito, pero ha evolucionado. Creo que he aprendido mucho de mis colegas, de gente a quien yo admiro. Mi proceso creativo ha tenido que ver mucho con el hecho de que he conocido a muchas bandas nuevas, a muchos músicos nuevos. El hecho de viajar ayuda mucho mi proceso creativo. Este, el hecho de conocer a, no sé, distintos géneros musicales que yo no sabía ni siquiera que existían. Este, letras nuevas, desde películas, todo. Creo que yo siempre digo y lo digo de nuevo que Dios Padre me da mucha inspiración. Y eso lo incluyo mucho en mis canciones. De todo tipo de cosas me pueden inspirar. Así que yo creo que el proceso creativo pasa en cualquier momento. No me siento y digo, hoy voy a hacer una canción. Es cuando llega. Pues Nueva York es muy, es una ciudad llena de locura, de caos, pero de muchas cosas tan hermosas y tan bellas y tan inspirantes. Entonces, definitivamente es una ciudad que inspira mucho, que puedes venir y llegar y agarrar lo mejor de ella e irte a un campo árido solo y ¡pum! sacar todo lo mejor de eso. Entonces, definitivamente, Nueva York es una ciudad muy inspirante, con mucho movimiento y muchas cosas de dónde agarrar y de dónde aprender. Eres el muso de mis versos Esta conexión te netra el universo Gracias, Nelson. Nelson, ¿tienes la tarjeta? Déjame ver. Y la tarjeta de la MetroCard también está bien. Nelson, yo quiero que pongas mucha atención hoy. Míres a los dos lados, por los carros que vienen por detrás. Ya viste, ten mucho cuidado. So, muéstramme cómo vamos a viajar a la escuela hoy. ¿Está bien? Oh, perfecto. Nuestra filosofía básicamente es que nosotros creemos que puedes y nos enseñamos como si creemos que puedes y nos enseñamos que no puedes. Y así, si lo que parece ser una simple cosa, como aprender a ir de tu casa, lockar la puerta, ir a la puerta, ir a la puerta, ir a la calle, ir a la calle, ir a la bus, ir a la subway, ir a la ferry, ir a la calle, 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 ir a la calle para seleccionar la calle, edoras, y la economía, ir a la calle del centro. Trenamos alrededor de 14,000 con trampas de질, con problemas fuen потом militares intravenis. Y que casi diez, son contentos de trabajo y ocupar por患 la themselves before erf serial. Ese truce está bien peligroso, Nelson. Tienes que estar siguiendo mirando porque los carros pueden dar la vuelta por acá. Lo que más me llamó la atención de este trabajo fue con los estudiantes que nosotros íbamos a trabajar. Son niños especiales de 16 años en adelante, hasta los 21. Y lo que más me llamó la atención es la diferencia que yo iba a hacer en la vida de ellos. A lo largo de mi carrera, yo creo que he entrenado como unos 340 estudiantes con diferentes incapacidades. Silla de rueda, sordomudos, niños con autismo. Ahora mismo estamos entrenando a Nelson. Nelson es un estudiante que tiene problemas médicos y musculares. Una de las razones que la mamá está bien preocupada por Nelson que viaja es porque tiene asma. Lo bueno de Nelson es que tiene una motivación grande. Nelson quiere viajar en transportación pública de la casa a la escuela y de la escuela a la casa porque sabe que le pueden abrir muchas puertas al trabajo que él quiere hacer. Los niños de Tepanino, yo soy de 19 años, yo grado 11, grado. ¿Qué es lo que te parece más difícil de todo? El calle, más difícil. ¿Por qué te parece más difícil? El grado es muy rápido. El grado es muy rápido. Los problemas más importantes son las redes cruzadas y comportamientos sociales. Tú puedes ver que Nelson tiene algunas áreas difíciles para cruzar. La mayoría de nuestros niños tienen algunas difíciles para cruzar. Pero nosotros ponemos un montón de tiempo antes de entrenar, haciendo una análisis ambiental de la mejor salida de viaje de la casa de los individuos a la escuela o la casa de trabajo y de vuelta. Con la ayuda del maestro Steve Kahlo, nosotros desarrollamos un plan de viaje. ¿Qué número de guaguas son? Ababa es 18 y 1 o 2. Él tiene que bajar unas lomas y subir unas lomas. Eso por su condición física es bien difícil. Más adelante Nelson va a aprender qué pasa si se monta en el bus equivocado, cómo pedir ayuda. Most time parents are very much afraid and they need a lot of reassurance, a lot of security. In our program, the way we teach is we teach it's one-to-one. We always start at their home and in starting at their home, we meet the parents so the parent can give their son or daughter to the travel trainer. It starts to create a bond. Lo más importante de todo el programa después que ellos llevan todo este proceso es verlos andar solos. Y cuando terminan, los padres aprueban, la escuela aprueba. Es un gozo verlos andando solos. For the young people who we teach to travel, it's an amazing transformation in a short period of time. You see somebody's posture change. They stand up and they're more willing to look you in the eye. Instead of walking with their head down, looking at the ground because they're following somebody, they're looking around the world and they're alert to what is going on. The confidence, decision-making increases and they lose a great deal of their shyness in asking for something that is theirs. They're teenagers, they're young adults and they are more like all the other teenagers than they are different and they have to be given the opportunity to live life as joyously and freely as possible. And when given the opportunity, they rise to the occasion. Denisse Oyer, en una época el rostro y voz de la televisión hispana, cosechando premios y reconocimientos por sus exclusivas entrevistas a presidentes de Estados Unidos y Latinoamérica, dejó ese mundo para dedicarse al del arte culinario. Denisse nos habla de sus experiencias trabajando en los medios hispanos, de su labor de consejería de cómo llegar al mercado hispano en Estados Unidos y, por supuesto, de su nueva pasión gastronómica, compartiendo saludables recetas bajo el lema de cocinar es vivir. Denisse, bienvenida a Nueva York. Encantada de estar aquí contigo, mi querido Patricio, amigo de hace tanto tiempo. Así es. Con estudios de comunicación en Puerto Rico y en Nueva York, graduándote de suma cum laude, por lo demás, naciste para trabajar en esta área, ¿no? Sí, yo creo que, y diría que nací para estar en el mundo de las comunicaciones. Desde pequeña estaba en los escenarios del teatro, de los dos teatros de mi familia, de mi abuelo, y para mí eso era natural. Yo era una niña muy tímida, pero estar en el escenario hablando, declamando, actuando, era la nada, eso era como aire, como respirar. Y una cosa llegó a la otra y, bueno, mi giro fue el periodismo, pero es una manera de comunicar, además, muy importante, ¿no? Esta carrera, esta área de tu especialidad te ha llevado a muchas partes del mundo. Has viajado, pero constantemente, por un par de décadas. Imagino que es algo que te gusta hacer. Yo soy una estudiante de toda la vida, y lo seré, lo seguiré siendo. Entonces, el estudio, bien sea en un libro, en mi tiempo eran las enciclopedias, o en el internet, pero sobre todo dibujando, ¿no? Bueno, y esto te ha dado también oportunidad de conocer, además de países, a mucha gente. Los 5M, premios por todos lados. Nada mal para una mujer joven en un medio donde se destacan más los hombres. ¿Hay alguien que te haya impresionado y qué evento que has cubierto te llegó más de cerca? Pues a ver, Mujeres Maravillosas te cuento que para mí ha sido Hillary Clinton. Es una mujer de gran inteligencia, perspicacia, sagacidad, sobre todo política, ¿no? Y es, de nuevo, muy disciplinada, muy trabajadora y ambiciosa. Es una mujer que admiro muchísimo. Y hay tantos otros, tantos otros. Unas gente que te inspira por su historia. Gente sencilla, gente que no tiene un nombre y un apellido conocido, pero que tienen tanto que decir. Esas para mí son las entrevistas que me han llenado de mayor satisfacción. Pero el evento que más me ha tocado, sin duda, es el 9-11, las torres, Mela C, la de esa tragedia que sufrimos todos, ¿no? El 11 de septiembre. Porque, entre muchas cosas, yo trabajé en una de las torres cuando estudiaba. Yo vivía en New Jersey y vi cuando un avión chocó contra una de las torres. Y, nada, fue como que el mundo se me derrumbara. Y corrí sin maquillaje a Univision en Nueva York, el Canal 41, y empecé a hablar. Y narrar aquello. Es que, además, era de horror. Más de horror. Era una cosa que era indescriptible. ¿Cuál fue tu experiencia trabajando en los medios hispanos en este país? Imagínate, yo comienzo cuando la transición de lo que es hoy en día Univision antes era S y N. Entonces, pues casi era casi, casi el origen, el comienzo de lo que es un monstruo hoy por hoy, ¿no? De las comunicaciones. Y llegábamos a los mercados más importantes, pero no había la penetración que tiene la empresa hoy en día. Tanto Univision como Telemundo. Y hoy por hoy me causa gran placer ver que un presidente de Estados Unidos y los otros candidatos van a Telemundo y Univision para ofrecer, para presentar su plataforma. Que han sido ambas cadenas las que han empujado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inmigración y con las reformas de inmigración. Y eso ha llegado a ambos partidos, a lo más alto de ambos, y se están logrando cambios. O sea, esas dos cadenas se han convertido de alguna manera u otra en voceros, ¿sabes? De las necesidades de nuestra comunidad y logran cambios. Tú te convertiste en la voz y el rostro más reconocido en los medios hispanos, especialmente en el mundo de Univision. Pero de pronto dejas ese mundo y entras en el mundo culinario. ¿Qué cambio más radical? Cuéntanos por qué. Porque sí, porque no. ¿Qué pasa? Que a mí me gustaba mucho la comida, ¿no? La comida y la cocina. Pero yo no aprendí a cocinar porque mi mamá quería que yo fuera profesional, así que siempre me decía fuera, fuera. Pero mi abuela era buena cocinera y yo aprendí de la buena comida desde que empecé a viajar. Yo viví dos años en España y cuando probaba desde centollos a cigalas, a paellas, los buenos vinos no te puedo ni contar, y el cabrá de ese. Y yo dije, no, pero es que se me ha abierto un nuevo mundo. Y por ahí viajando de un lado a otro, de un lado a otro, y yo anotaba recetas, anotaba ideas en los mobles y tal. Y empecé a coleccionar libros de cocina. Cuando vengo a ver tenía como 250 y dije, ¿esto me está diciendo algo? Y empecé a tomar clases de cocina por el aquel de saber más. Y una cosa llevó a la otra, llevó a la otra, tomé el curso profesional. Y un día dije, ¿qué yo quiero hacer con el resto de mi vida? Llevo 20 años haciendo esto. Yo quería escribir, quería viajar más, quería pasar más tiempo con la familia y quería incursionar en el mundo de la cocina, que no es tan solo cocina, es escribir, es experimentar. Con más independencia. Con más independencia. Veo que estás sonriendo. ¿Eres feliz? ¿Estás feliz con lo que estás haciendo? Yo estoy muy feliz. Yo no sabía, nunca pensé que iba a llegar a este momento de mi vida. Mira que me emociona. Me siento tan satisfecha. Me siento que he logrado lo que yo quería lograr. Quería tener una independencia para poder crear. Y yo soy libre, para los que creen en astrología. Y libre. Y quiero ser libre. Siempre he sido libre. He querido ser libre. Y yo creo que lo he logrado. Me da mucha alegría que en realidad este es en lo tuyo. No es algo fácil. No fue fácil la transición. No fue nada fácil. Pero si uno tiene propósito, tiene una meta y de nuevo disciplina, se puede lograr. Yo me gradué de Hunter College, después de ir por tantos, de estar en el Georgetown University, aquí y allá. Y fue una de mis mejores experiencias porque Hunter había excelentes profesores. Me encantó. Así que, pues, que Unis parte también de mi ser, de mi familia, de mi currículum vitae. Denise, sigue cocinando, escribiendo, viviendo y compartiendo tu receta y tu vida con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Patricio, y a todos ustedes en Unity. Aquí, Patricio Lerzundi, nos vemos en Nueva York. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!